Es una forma de mostrar nuestro pensamiento, es una forma en la que estamos allegándonos a las personas, haciéndonos más cercanos con el hecho de usar estas vestimentas, con el hecho de usar estos disfraces, celebrando de una forma agradable, focos y sana, el hecho de un nuevo año, una Navidad, que también la disfrutamos queriendo más bien motivar el mensaje de unión entre las personas, de la alegría que debemos generar en cada momento de nuestro quehacer, es romper esos esquemas del día a día, de la monotidad, y más bien garantizar que con estos mensajes, estos pequeños mensajes, más bien garanticemos a que las personas se unan y sobre todo generemos un ambiente cálido, un ambiente de alegría en estas fiestas. ¡Feliz 2015!